La cita es ahora en el Club de Regatas Corrientes, disfrutamos del sol y de sus playas. Y una mañana, sobre todo una mañana de esta que estamos teniendo, es realmente un oasis en el día. Nuestra mañana empieza muy temprano, a usted le consta, nos cruzamos la costanera haciendo nuestra actividad física y después venimos acá, nos refrescamos un poco, tomamos un mate y después seguimos haciendo nuestras cosas cotidianas. La mañana acá en el Club de Regatas tiene una particularidad que recién estaba pensando y es ancestral. Pareciera ser como que se va transmitiendo de boca a oreja de generación en generación. Usted hace un paneo acá y va a encontrar una población cuya edad está por arriba de los 30, 35 años, 40, 70 en mi caso. Viene a la siesta y va a encontrar toda una cachorrada de chicos, de jóvenes, adolescentes que se quedan hasta las 4 o 5 de la tarde. Y a partir de allí, jóvenes. Está pero tan bien determinado esa división etaria del uso de la playa, que todos estamos contentos y felices. Porque ya a nuestra edad no íbamos a tolerar gritos, saltos, juegos de pelota. Y acá usted ve que está todo tranquilo, todo más o menos con las mismas características. Y aprovechan el mejor horario ustedes. Y sí, dentro de todo el horario por lo menos recomendado, recomendado por los especialistas. Ahora, el nuestro, que es el doctor Arvey, recomienda no tomar sol después de las 11 y él viene a las 12. Pero bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, Rosita, disfrutando los últimos días de esta feria judicial acá en el club. Exactamente, los últimos días, lamentablemente. ¿Cómo es una mañana en el club de regatas? Es espectacular, los días espectaculares y con el calor de ahora, aprovechamos mucho más el río, la arena. ¿Y esta mañana con quién estás disfrutando, con quién estás conversando? Ay, pero con la íntima amiga Lizzy, con amigas del Poder Judicial, con la tía Sofía, con Totoncho, con Amalia, con la doctora Slovallen, con el grupo de siempre, con Eliana, con el grupo de siempre, las chicas del sol. Bueno, ¿y vos cómo lo disfrutás, Lizzy? Es hermoso, hermoso, Rosana, yo todo el año aprovecho el club, ya las hice adictas toda temporada del año, pasamos súper, muy, muy lindo. Cuando no es temporada de playa, ¿qué actividades realizas en el club? Pocas, sol, sol y relajo en la arena, venimos aún en invierno. Bueno, ¿es para recomendar? Es precioso, cada día está más lindo. Bueno, ¿algo más para agregar a manera de cierre de esta nota, Rosita? ¿Algún cariño, algún saludo para alguien en especial? Sí, para Virginia, para Manuela y para los que nos esperan en el Poder Judicial, que disfruten estos últimos días. Y un beso grande para vos y para Willy, que nos soporta. ¿Y en tu casa algún saludo especial? Bueno, para todas mis amigas, que pasamos hermosos momentos acá. Gracias, Rosana. Bueno, estamos ahora con Amalia Habitué, del Club de Regatas Corrientes a la mañana. Hola, Rosana, ¿cómo te va? Disfrutando nuestras playas. Adoro el club y adoro la vista al río que tenemos, así que aprovechando nuestros últimos días de vacaciones. Primero, una caminata en la costanera y después al club. Siempre, aprovecho la costanera y después me reúno con amigas a tomar mate y disfrutar acá. ¿Hasta qué hora te quedas en el club? Y hasta las 11, 11 y media. Aprovechando el mejor horario. Exacto, nos protegemos, tenemos factores de protección adecuados y nos hidratamos, nos mojamos bastante, así que cumplimos con las normas. ¿De qué se habla en esta época del año en el Regatas? Mira, de todo, te juro que somos un grupo bastante ecléctico y disfrutamos no solo las noticias, sino que también comentarios de familia y cosas interesantes, pero siempre nos mantenemos informadas con todo. Seguramente el carnaval debe ser uno de los temas que tocan. ¿Vos sabés que sí? Porque estábamos pensando lo atractivo del movimiento que hay este año, pero también estamos escuchando las voces de la gente que vive en la zona y por ahí no están tan felices con el tema del carnaval, ¿no? O sea que siempre tenés las dos campanas, pero en general todos apoyamos todo este tipo de acciones que benefician a la provincia, por supuesto. ¿Y el club de regatas como siempre para disfrutarlo en familia? Para disfrutarlo en familia realmente es como que está hermosísimo, ahora el río está creciendo un poco, pero bueno, no se puede contra estos temas climatológicos, ¿viste? Pero está disfrutando todo.